y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos D trayéndoles un nuevo gameplay o bueno una continuación de este gameplay que siempre hacía del precio de la historia Poundstars verdad que le quité la música, espérense un ratito, te conoces por Facebook ustedes pueden jugarlo así que no hay problema pero no me acuerdo dónde era, ah no acá están las opciones, ahí está la musiquita está muy fuerte, voy a bajarle un poco, un poco fuerte pero bueno ya eso yo ya lo arreglo después y bueno le he bajado solo a mis audífonos y bueno, ¿qué dice Double Max ha expirado? ah bueno es que es lo que tenía hace tiempo seguramente, voy a bajarle un poquito más acá como pueden ver bueno yo tengo un millón ochocientos y tres mil, eso estoy jugando desde ese tiempo o sea, tiempísimo desde el gameplay anterior que no me acuerdo cuál era, creo que este es el cuarto gameplay o tercer gameplay que hago, así que bueno vamos a ver a la trivia del día y vamos a volvernos rica acá, ¿qué pasa? ¿qué dice? ¿cuál es el vehículo más rápido en la tienda? ¿el 2006 AYT Speedboats, el 1965 Shelby Cobra o el 2005 Suzuki y Yabusa? a mí se me hace que es el barco ¿no? obviamente los barcos son más rápidos, a ver ¿qué? no mames, pinche viejo maldito, era el Suzuki, ya me imaginaba también el Suzuki pero bueno ni modo, GG, well played, salgamos de acá y como ven, bueno esta es mi tienda en mi tienda bueno tenía ya cosas, bueno siempre vendo la mayoría de veces, esta mesa la puse no me acuerdo que tenía esta mesa, ok y bueno estas cosas que la puedo vender, ah su madre 25 mil pero no gano nada, no hay intereses, ah que chubo, no importa, vamos a recolectar todo el dinero que he ganado de todas estas cosas que obviamente ya las tenía desde hace mucho tiempo esos son los cuadros, las máquinas, eso de acá, el gatito, ¿qué más me daba dinero? a ver creo que en las tiendas de acá afuera, acá, oh mira, oh mira yo tenía una computadora hecha y sabía Felicitaciones, ha restaurado, no es una computadora, eh, bueno ponerla al inventario tal vez, creo que se podría ahorita voy a, voy a venderlo, no hay nada más, vamos a ir al estacionamiento, al estacionamiento acá está, ah con eso es para mostrar solo los items, oh que loco, ya, no lo sabía, hace mucho que no entro al juego y bueno, tenemos esto para vender, pero hay algunas misiones acá, unas misioncitas que te dejan los, algunos compradores, ¿no? te dicen, ¿sabes qué? estoy buscando tal cosa, tal cosa, ¿sabes por ejemplo? está buscando un cheprolet 150 cuenta, eh, ¿qué más? está buscando un, bueno, no sé qué es esa cosa, este, este es una computadora, busca una 1988 Apple y vuelve la, un acuario retro, ¿qué? por una computadora, un acuario, no mames, ajá, este, mira, le encontré a su pintura, tal vez por eso no la que no la vendí eh, find a Tony Curtis, painting of a cat ok, no sé, no tengo idea, pero se me hace que se fue estas pinturas de acá, ¿no? si, es esta, es el florero y ahora falta un gato, ok, ya voy a guardarme entonces esta se parece que no, nadie la va, nadie la va a tener de misión, así que vamos a dejarla ahí para vender y vamos a ir con los vendedores, vamos a volvernos Rick, aunque bueno, soy este personaje, este personaje que tiene más carisma, más dinero, no sé, ¿cómo es la cosa? bueno, ya, ¿qué me estás trayendo hoy día, mi querida amiga? dice, eh, el First Act of Congress Book, First Act of Congress Book, eh, el libro del Congreso, primeros actos del libro del Congreso, del Congreso cangrejo, ha dicho, no mames conmigo, ¿qué me pasa? 2200, se evaluaba en 2200, dice el experto, ¿pagué antes? pagué 1000 antes, ok, entonces yo te ofrezco 1000, porque yo pago siempre lo que pagué antes 1400 o 1000, 1000, 1000, maldita sea, ya está, gracias, verdad, muy bien, vamos a la siguiente, ¿qué me trae yo? tuve en 1978, club trotter, una pelota, un vaso, una buena, una pelota de básquet de los club trotters del 1978 dime, experto, ¿cuánto cuesta? 300 dólares, yo pagué 200, ¿sabes qué? te doy 200 y me estoy arriesgando ¡hasta madre! ya, bueno, todo aumentado a 250, ¿ya? ahí sí me estoy arriesgando, ahí está bueno, ya, me arriesgué demasiado, pero ya, vamos a dejarlos ahí ¿qué me sale tú de una S&W, modelo 320, S&W, no sé qué, S&W, modelo 320, revolver, rifle, revolver a ver, me está pidiendo 36,000, ¿cuánto yo lo compré? 23,000, ¿cuánto dice el experto? 40,000, ya, no, par, voy a empezar con 20,000, le ofrezco 20,000, la madre viejo maldito, 23,000, la madre, eh, 25, ya, que me estoy arriesgando, la madre, no, P, GG, ya, chao vamos a ver el siguiente, ¿qué? ¡no! ¿cómo que? error de comunicación, shingados, me cagaron con el juego vamos a decir, a darle reload, o sea, un F5, no sé qué pasó, hasta que pinche Chumlee, ves que hiciste, Tamar siempre las cagas, Chumlee, vamos a ver, cargue un rato, Tamar es que sabes también por qué estoy haciendo, porque estoy subiendo video, seguramente por eso se me fue la shit, vamos a esperar a que cargue, está en blanco acá, acá está el juego, ok, vamos a esperar un ratito, ese Chumlee, la cara jero, pa que te Chumlee, no mames, esas caras, el viejo es el que sinceramente me gusta acá, está bien dibujado, pero todos los demás como que dices, WTF, ¿qué pedo con Cory, Cory tiene su cara rara y no mames, ajá, la música, que me ponen copy, ¿esto es super jugar? pero ese, ah, apagando, apagando 2, 5, ah, no mames, pero como que esa intro debía haber estado desde el principio del juego, seguramente, muy bien, vamos entonces, otra vez me ha traído otro esto, Tamar, bueno, ya vamos a pararte 200 esta vez, 200, has visto, me aplauden porque soy un chicha, ah, espera, se reseteó, no mames, me dio la oportunidad de comprarle de nuevo la pistola, ok, ay, qué loco, me salió sin querer queriendo, ah, no, ahora sí te doy 20 mil, chistoso, viejo maldito, ajá, ajá, te la compré, te la compré, acá la voy a poner, ¿tú qué me has traído? una máquina que te dice la fortuna, creo que obviamente hemos visto estas máquinas desde los anteriores gameplays, vamos a ver, mmm, te doy 200, me estoy arriesgando, muchísimo, sí, 200, no mames, no quiero ya, chao, a ver, ¿qué dice? 230, por ese carrito, bueno, antes me han traído, está mal, antes me han traído ese, ese carro, estoy 200, estoy 200, puto, ya está, y lo voy a usar para partes porque sinceramente eso es lo más difícil de encontrar, oh, mira, ya me dieron dinero por eso, la fuck, me han ofrecido 1053, o sea, estoy ganando 1655% más, la shit, bueno, mira, obviamente que sí, bueno, vamos a ver qué trae este, no sé, esto nos ha traído, espera, la música, ¿qué fue con la música? esta es la música, no sé, se vea corta, nosotros hay una Hatfield y McCoy Riffle, ¿saben que vamos a cortar la música esta porquería y vamos a ponerle mejor otra música más interesante? Hatfield y McCoy Riffle, eh, nada, mejor no le quito porque, para editar después una mamá, es que te doy 5000 y me estoy arriesgando, ahí estás, se dio fácilmente, bueno, lo pongo ahí, eh, él está feliz, ¿qué me has traído? Un Pancho Villa, una marioneta de Pancho Villa, no mames, ¿y quién tiene una marioneta de Pancho Villa? Acá tenemos nuestro, nuestro querido amigo, el, 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 el experto, el experto en Pancho Villa, ¡Hotamare, pinche Chomli que hiciste, shingados! No paras fregando la comunicación, otra vez no quedando reload al juego, shingados, Chomli, no mames, pinche Chomli, vamos a darle F5 otra vez al juego, shingados, qué mala suerte. De mi modo, así es la vida, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, vamos a bajar, está mal, ay Dios mío, ah, por aquí, ya, espero haberle ya comprado las armas y todo eso de nuevo porque, está mal, me está dando cólera esto, sinceramente, a ver, no, ya, bueno, es de acá, ajá, un poco con la música ahí, bueno, eso, mira, ya el lobito este de acá, ya lo vendí, otra vez el arma, tengo que comprarle, este desgraciado, todo es 5,000, 5,000, vamos, ya me diste 5,000 antes, ya está, lo ponemos de nuevo, el experto en Pancho Villa, vamos a ver qué dice el experto, a ver, está oyendo, ahí dice, auténtico, pero es muy común, dice, cuesta, nunca lo he comprado, este es un nuevo objeto, 252 dólares, está pidiendo, a ver, cuánto cuesta, 100, hasta te doy 50, mira, mira, te voy a dar 65, ya, porque me das lástima, bueno, ya, 70, 70, y me estoy arriesgando, 70, 71, qué desgraciado, bueno, ya, y tú, mi gran amigo, ¿qué me traes? Un libro de escuela, confederado, confederado, tal vez, confederación, casi único, he pagado antes, les parece por eso, 1,300, te voy a dar 1,000, ahí está, ahí está, ahí está, es, es, chingados, yo dije, yo iba a aceptar 1,000, pero bueno, ni modo, a ver, tú ya me has traído un equipamiento de investigación paranormal, está feliz, dice, voy a cobrar de 1,000 dólares, muy mal, ¿sabes qué? Te doy 1 dólar y me estoy arriesgando, eh, 3,000, ya, 3,000, data que quieres, 8,000, está bien, pendeja, ¿sabes qué? Fuera de mi tienda, eh, a ver, mi querido negro, motherfucker, ¿qué me ha traído? Ronwood Self-Portrait, un porta, mmm, un porta, un porta, un porta retratos, tal vez, o un, o cómo se diría, un retrato propio de Ronwood, no sé quién mierda de Ronwood, o si lo conozco, se me ha ido, nunca lo he comprado, parece, eh, tengo un experto acá, pero me pide 10 caramelitos para usarlo, no mal, ¿cuánto cuesta? 6,000, eh, te doy 2,700, ahí está, ahí está, jeje, lo vas a ponerlo, o sea, no tengo espacio donde poner, acá vamos a probar, acá lo vas a probar, eso es, hay que cuidar tu espacio, ah, bueno, a ver, ¿qué me hace de tu, una, bueno, una cosa de esas de gas, wing, yo pagué antes 80 por esta, vamos a pagar de 80, ahí está, ahí está, vamos a restaurar esta, a ver, ¿qué dice? Eh, remover el que, la, la, el polvo, o el rast, rast, que es, a ver, ustedes dígame qué significa rast, no sé todo de inglés, yo también dice cleaning throats, arreglar el, el pimiento, dusting, eh, será porque, por, por, bueno, diferentes cositas, no te pide diferentes materiales, cosas, vamos a usar el más caro, a menos 30 minutos, no vamos a hacer este, yes, se está titilando ahí esa cosa, pero bueno, me ha traído un 1962 Cadillac Fleetwood Limous, limousine, una limousina, no mames, ¿le he comprado antes? Sí, le he comprado antes, a ver, ¿qué dice el experto? Es falso, es verdadero, es auténtico, me dice, ¿cuánto cuesta? 12.000, o sea, cuesta 12.000, te doy 6.000, solo porque sé que voy a ganar poco, pero amiga, por favor, o sea, ahí está, 6.000, ahí está, muy bien, vamos a ir al lote, no, acá se pone el carro, los carros, eso es, ponemos el carrito ahí, y vamos, vamos otra vez a la tienda, ahí está Pancho Villa, ya lo vendí, a un 44% más, está bien, a ver, ¿qué me has traído una campana? Touch is in the bell, in the bell, esto si no me equivoco, cuando lo trajeron a Rick, estaba, era falsa creo la campana, vamos a ver, dice, 6.000, yo paba, a la verga, ¿tú quieres 20.000, te doy pendeja vieja maldita? No, 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 6.000, 6.000 y me estoy arriesgando, ajá, vamos a añadirle una colección, estas, estas cositas de acá se pueden añadir a colecciones para hacer después un paquete y vender el paquete entero, y te da mucho más dinero, por suerte me he tocado otro objeto para hacer un paquete, para que vean, a ver, ¿qué es esto? Carfrooping Machine, vamos a preguntarle a Rick, los vaqueros y vaqueras aman es coleccionar este tipo de cosas, se necesita reparar esta máquina, seguramente vamos a gastar unos 1.500, ok, te pague 80 dólares por esto, 80 también, ya bueno, ¿sabes que te va a dar, mira, unos 200, es mi máxima, 200, amiga, por favor, tengo que ganarle algo, 200, ¿a que no quieres, ya mira, te da, mira, te da, 271 dólares, tamá, no, pues GG, bueno, ya, a ver, ya vamos a sacar un, ¿qué? Marilyn Monroe Termination Letter, una letra, una carta de, de, terminación, ¿a qué se refiere con Termination? Yo iba a leer Terminator, no sé por qué, pero bueno, a ver, a su madre, oh mira, para desbloquear a la experta, me cuesta 30 mil, está barato, ya, viene Nourish, Pick, Dial, Switch, Pushers, no, no mames, bueno, ya, ah, bueno, ya desbloqueo que sea la experta, ¿esto lo compro antes? Sí lo compro antes, cuesta 54 mil, ok, te voy a dar unos 50 mil, ahí está, sape, vamos a ponerle el cuadrito ahí, eso es, me salió acá, mira, Josué, dice, le están mandando, no se hayan escrito algo a Josué, ya vieron ahí, lo bueno, lo bueno y lo mal en Facebook, eh, ¿qué me has traído tú una AL Baseball Field Pass? Ah, es un pase de, de al campo, de, para, para un partido de béisbol, de 1953, eh, a su madre, esta es la experta, cuesta 235 mil, también la compro, ya, le compro todo acá, ¿qué pasa? 50 dólares, 90 porquería, hasta que, me voy a dar 25, eh, le doy 25, ya está, oh, para añadirlo al nuevo paquete, ya está, listo, hemos traído a vos otro paquete ahí, añadiendose ahí, me has traído tú una lámpara, Hanovia, de, de sol, una lámpara de sol, Hanovia, 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 no sé cómo se pronuncia, pues a 300, y voy a dar 125 antes, voy a dar 125, 125, chingados, ya, estos dos me han traído lo mismo, ¿qué fue? Espera, 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 antes, 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 ¿cómo, cómo se sale de acá? ¿cómo se sale de acá? Espera, espera, nooo, quiero salir un momento, ah, close, oh, estos, estos son iguales y me han traído el mismo objeto, ¿qué, qué pedo con estos tipos? Bueno, ya, a ver, quería verificar eso, a ver, me has traído unos pendientes de fútbol del estado de Ohio, dice 2002, 2008, ¿cuánto me pague? 1400, 2600, o sea, es que te voy a dar 1200, 1200, pepapá, ya está, vamos a ponerlo acá, a ver, tú también, a ti te doy 1200 porque eres la misma persona, no te das el pelotudo, ahí está, ahí está, igualito, por el mismo precio, eh, ¿qué me ha servido tú? Un shaker corn de maíz, no sé qué shaker, qué será, triturador de maíz o algo así, ¿cuánto cuesta esta wea? 300, me pague 150, te voy a dar 120, porque yo lo, listo, la vamos a poner acá en el piso, acá no, es muy grande el objeto como en un instante, a ver, ¿qué me traes tú? ¿un certificado de plata? Sí, o algo así, no estoy seguro, primera vez creo que me lo traen, ah, no, ya lo compré, te doy 5000 como pague antes, chico, mi papá, vamos, está, vamos a ponerlo, el cuadrito, acá está chiquitito, el cuadrito, vamos a ver si me han pagado ya por algo, no, pues aún no, por el momento nada, muy bien, ¿qué es esto? Fluxbow, esto sí es nuevo, ah, no, yo pagué 40, ¿cuándo compro estas cosas? Bueno, te doy 50, soy generoso, no soy tan malo tampoco, ¿y eso qué, se cuelga? Se cuelga, como si tuviera tanto espacio, ahí está, listo, señora, ¿qué me ha traído usted? Un billete de mil dólares, la miérgoles, ¿y por qué no compra algo con ese billete? No he, no he comprado nunca esto antes, este, es, bueno, vamos a comprar algo, al experto, pero no tengo espacios para expertos, no sé por qué, evaluado en 5 mil dólares, eh, ¿sabe qué señora? Su billete de mil dólares lo compra a mil también, jajaja, quiere mil dólares, mil dólares, mil dólares, peta María, dos mil y a dos mil, una pinche viejita amargada, eh, bueno, vamos a dejarlo pasar, no más ni modo, a ver, tú me has traído un revolver naval Remington, no he comprado nunca eso, eh, mil quinientos, te doy mil, ahí está, bueno, podía haberlo compré menos, a ver, ¿qué me has traído tú? a ver, ¿qué es esto? eh, ah, no, eh, dos mil sete, o sea, mira, es lo que supuestamente estaba ofreciendo, ¿no? era mil, pero me han pagado dos mil setecientos sesenta, qué abuso, yo soy un, un ladrón total, acá en este juego, no mames, a ver, eh, Jim Morrison feint and door, una puerta pintada de Jim Morrison, una puerta pintada por él, antes lo compré por quince mil dólares, vamos a ver, yo te doy doce mil, ay, amigo, vamos, quince mil ya, ¿en serio? mira, te pago quince mil, ya, mira, te va, soy, soy muy generoso, te pago dieciocho mil, la mal, bueno, no quiso, bueno, eh, no hay más compradores, así que vamos a ir al road trip, el road trip es un, es un lugar donde puedes entrar a diferentes lugares, ¿no? que te muestre el mapa, comprar cosas, solo que algunos te piden como este, por ejemplo, cuarenta, 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 no llame esta huella de caramelos, jeje, y hay otros donde no te piden, ¿no? por ejemplo este te puedes visitar gratis, este también, y acá puedes ver una referencia, ¿no? o sea, de las cosas que tienes, este tiene autos, este tiene armas, ¿qué más? esta también tiene autos, motos, esta viejita, tiene, no sé, adornos, parece, ¿tú? esta tiene banjos, es que mía, pero este, tiene cosas simples, vamos a ir a uno de autos, a ver cuántos están, vamos a necesitar el de autos, amigo, véndeme tu mono, jeje, ok, tienes este carro, este carro, este carro, a ver cuánto me das por este Gypsy J5 de 1973, porque me arriesgo demasiado, 450 antes he pagado, o sea, te pago, eh, te pago, bueno, lo que cuesta dice 2500, él no está pidiendo mucho de lo que es, pero, o sea, reparado, o así, cuesta de eso, ah, sabes que te voy a dar 800, vamos, 1000 entonces, 1000, ahí está 1000, ya por 1000 me lo vendió, muy bien, a ver que demás tenemos, este es un Buick Skylark, y lo pagué antes por 450, o sea, que muy poco, ah, pero bueno, vamos a darle 500, vamos, amigo, dame un rebajo a 600, ya, mira, ahí está, vamos a restaurarlo, esto puedo restaurarlo, eh, vamos a ponerlo original, vamos a ponerlo original, sí, y vamos a ver este carrito, ¿qué es esto? un eléctrico, un carro eléctrico, el extra king, B y Z, cuánto pagué por esto, eh, 1000, me pago 1200, ah, 1200, ah, ya no quiso, ni modo, se, ya no, ya no quiso más, se dio, a ver que es este, ah, mira, podía visitar acá, también, bueno, ahora regresamos a la tienda, que se me loco, ah, mira, viene un comprador más, ahorita vamos a ver, eh, vamos a primero poner el carrito afuera, y este carro también, ah, no, no puedo ponerlo acá, ah, solo puedo poner dos autos, este auto lo puedo poner acá, eso es, y vamos a poner esta bomba también acá, listo, ahora a la tienda, vamos a la tienda, y este es el último comprado para terminar ya el video, y dice, me has traído un libro de, de, eh, como jugar cartas, de 1866, card playing book, ok, nunca lo he comprado, eh, dos mil dólares puesta, bueno, vamos a pagarle mil, para ganar mil, vamos, pues papá, déjame, chingado, ya, 1200, 1300, ya, 1350, la madre, maldito, gordo, desgraciado, vete con tu libro, ya, chingado, vete a la verga, ya, bueno, listo, espero que les haya gustado este gameplay, pequeñísimo, del precio de la historia, que no hace mucho que no subí este juego, si desean más que suba este juego, díganmelo ustedes en los comentarios, y sinceramente este es un buen juego, claro que lo voy a subir cada cierto tiempo, para que salgan más compradores, para, para ver todas estas cosas, y estoy hasta que se me salen los gallos, wey, pero bueno, así que, nos vemos en el próximo video, digo, chau, chau, que hermoso es este juego, hostas, nos vemos, chau.